Bueno, acá estamos con Facu Arguello, es jugador argentino y bueno, ahora entrenador de Álvaro Guillén. Cuéntanos, Facu, ¿cómo ves el juego de Álvaro y desde cuándo están trabajando juntos? Hola, ¿qué tal? Bueno, con Álvaro empezamos ahora hace poquito, hace unas dos, tres semanas. Creo que es un chico que tiene mucho potencial, pero bueno, todavía hay muchas cosas que puede aprender y que va a aprender porque es muy joven, sobre todo físicamente, creo que se tiene que poner mucho más fuerte físicamente y en base a eso va a poder hacer un montón de cosas que le estoy pidiendo yo dentro de la cancha que bueno, llevan su tiempo y su paciencia. Bueno, ¿cómo arrancó esta relación entre ustedes y cómo decidieron, en dónde fue empezar a trabajar juntos? Bueno, en unos futuros que hubo en Florida ahora hace poco, ahí yo lo ayudé a Álvaro una semana, ahí vino el padre y bueno, después el padre me contactó, me preguntó si estaba disponible para poder ayudarlo a Álvaro. En los de Naples. En los de Naples. Así que bueno, ahí tuve una reunión con él, le expliqué más o menos cómo me manejaba, al padre le gustó, le sintió confiado, así que nada, ahí fue donde decidimos comenzar oficialmente. Ahora, ¿la parte física también la manejas tú? Sí, sí, la manejo yo, o sea, con el preparador físico que es el que trabaja conmigo, mi equipo, que está 100% para Álvaro. ¿Por qué te reteraste tan joven, Paco? ¿Alguna lesión o fue una decisión? No, una decisión personal. El último tiempo no la había pasado muy bien, venía sufriendo mucho, así que nada, preferí darle un corte y empezar a disfrutarlo de otro lado, que creo que hoy, por lo menos, me siento mucho más feliz que cuando termine jugando mis últimos años. Bueno, y técnicamente, ¿cómo ves el juego de Álvaro y su proyección como para empezar a pensar en Challengers en un futuro mediano? No, yo creo que en un futuro mediano no veo nunca las cosas de esa manera, sino las veo a largo plazo. En un año te puedo llegar a decir, si querés, recién empezamos a trabajar y hay muchas cosas por mejorar, por aprender, y el tenis es un deporte en el cual las cosas hay que tomarlas a largo plazo porque la ansiedad es lo que te termina ganando en este deporte. Es muy chico, muy joven, tiene 20 años, tiene 15 años por delante todavía de carrera, así que creo que hay que sacarle un poquito de esa presión a él y hacer que las cosas empiecen a fluir un poquito más, sin buscar objetivos tan cercanos y apuntando un poquito más a largo plazo. Te dejo para que le envíes un saludo a toda la gente que lo sigue a Álvaro siempre y bueno, ahora te va a seguir a ti también y todo tu trabajo. Vale, buenísimo. Sigan a Álvaro que es un buen chico, muy laburador, así que sigan confiando en él que en unos añitos vamos a estar hablando de él seguramente. Muchas gracias.